Hola que tal amigos del periódico El Sol, hoy nos encontramos desde un espectacular almacén aquí en el centro comercial La Cerresuela llamado Rapsodia, un almacén lleno de magia, moda, tendencia y estilo, con una invitada muy especial, ella es Sabrina Magaña. Sabrina, muy buenas noches y muchísimas gracias por tu invitación. No, ustedes por atender nuestra invitación y obviamente súper bienvenidos a nuestra tienda de Rapsodia. Bueno, cuéntanos del evento, ¿qué invitados traen hoy esta noche? ¿Qué va a haber aquí? Bueno, básicamente nuestra gran invitación es para la inauguración de nuestra tienda, obviamente son amigos de la marca los que están asistiendo a esta gran inauguración, tenemos como bien saben música, tenemos cocteles y obviamente pues nuestra nueva colección. Bueno, ¿de qué se trata esta nueva colección? Que la veo y me enloqueció definitivamente, me dejó enamorada. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Bueno, es como volver a la natural, obviamente esta colección va muy con lo que es el ADN de nuestra marca, que básicamente es poder abarcar en totalidad todo lo que la mujer necesita para estar en confort, o sea, es decir, puedes ir a un evento, puedes ir a la noche con algo de Rapsodia, puedes vestirte casual o puedes hacer algo súper urbano, entonces el contraste está completo en nuestra colección. Y eso veo, se puede usar de día y de noche, o sea, es lo máximo, toda la moda está espectacular. A ver, cuéntanos de los invitados especiales. Bueno, está Milena López, está también Julieta Piñeres, Ingrid Wobbs, tenemos a Salvo Basile y obviamente todas las personas de Cartagena que quisieran venir al evento, súper bienvenidos. Rapsodia, ahora aquí en Cartagena, ¿dónde más se encuentra el almacén? Ok, estamos teniendo presencia en las principales ciudades, estamos en Bogotá, estamos en Medellín y obviamente en esa ciudad que nos encanta que es Cartagena. Bueno, van a realizar más eventos durante el año, ¿cómo va a ser el movimiento para ustedes dárselo a conocer? Rapsodia se caracteriza por estar todo el tiempo en constante movimiento, en constante, como una presencia puntual con los eventos, con la música, todo eso que ves acá se va replicando constantemente. ¿Dónde pueden encontrar a Rapsodia? ¿Tienen redes sociales? Sí, nuestra página de Rapsodia es Rapsodia Colombia, ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir y bueno, espero que les guste. Muchísimas gracias, esto es Moda, Tendencia y Estilo aquí en Rapsodia. Bueno, Julieta Piñérez, ¿qué pieza de lo que representa la mujer Rapsodia? Bueno, la mujer Rapsodia me encanta porque primero es una mujer universal, descomplicada, pero al mismo tiempo sofisticada, le gusta la aventura, le gusta estar cómoda, las prendas son sueltas, hablan mucho sobre la personalidad de una mujer, mezclan muchas culturas, por eso me gusta tanto esta marca porque creo que reúne componentes muy importantes de lo que es la mujer hoy. ¿A quién te identificas totalmente? Total, o sea, aspiro a ser tanto como se ve una mujer Rapsodia, ojalá algún día pueda ser completamente con todas esas características que acabo de decir. Invitada especial, todo el mundo tiene que ver aquí hoy contigo, ¿cómo se siente esto? Estoy feliz, Cartagena es mi casa y pues siempre es un placer venir acá a saludar a mis amigos, a mi familia y me encanta que vengan nuevas cosas acá, que cada vez la gente que venga a Cartagena tenga la alternativa de acercarse más a lo que está pasando en Colombia, así que estoy feliz. Un saludito para el periódico El Sol. Para el periódico El Sol, soy Julieta Piñeres y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bye.